sábado 22 de abril desde las seis y media en el patio de la iglesia de benajarafe flower power y he visto que lo presenta bosco vida ese sábado es un fenómeno así como no tengo nada que hacer voy a echarle un vistazo a ver lo que me encuentro por allí pues aquí debe de ser ya se ve un poquito ambiente en la puerta dentro me imagino que habrá mucho más he entrado dentro y me he encontrado con bosco y me gustaría hablar un poco de esta fiesta tenemos un pie están aquí que no vean menajarafe que pueblos tan bonito tan maravilloso hay que hacer una fiesta increíble las mejores fiestas de la costa del sol y estamos aquí en la fiesta flower power con gente dándolo todo perfecta vestida vamos una maravilla a ver a ver a ver a mucha cara va divino si hay concursos podéis llegar a la fina seguro bueno y como se presenta la fiesta poco pues nada muy bien la comida buenísima ya me he hecho de comer me estoy hinchando de beber estoy disfrutando por una buena fiesta acabo de hacer fue aquí y en ajarafe increíble pues ya está ahí con la iglesia y todo está dios de nuestra parte pregunta he visto que hay buenos premios no premios buenísimos 150 euros a la persona que haga la mejor performance luego hay un premio 200 euros para otra gente que hace baile y demás o sea que así como bueno increíble bueno pues ya sabéis atento a lo que vamos a ver y con las performances, con los shows que habéis preparado los artistas de Benajarafe y empezamos con un super grupo que se llama Las Abas con Jamón de Benajarafe y ahora viene Siri, un grande, un grande, bueno Siri, es grande, no se está alterando de nada lo que estoy diciendo, ¿vale? Por favor, apoyarlo, mira Siri, tu gente, ya tienes aquí tu público, muy bien Siri, que grande, muy bien, genial, muchas gracias, muchas gracias, vamos ¿Tienes aquí el público entregado? ¿Tienes al público entregado con México? Vamos, vamos, qué maravilla, qué maravilla Bueno, ahora vamos con Los Merdellones Bueno, Regina va a cantar una canción de Mecano Una canción que seguro que conocéis Pimpinela Ánimos y pega la vuelta ¿Quién es? Soy yo ¿Que vienes a buscar? A ti La tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que vienes a vivir ¿Por qué? No vete ¿Parais? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Paradais Ahí veo, ahí veo Ahí los veo, ahí los veo, están viniendo ¡Vamos, ven a Jarafe! Describió Y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero Y navegar, cañar ¡Vamos! Navegar Y ser nación Y a su barco de amor Libertad Voy a pasar Hippies Que vais a cantar ¿A quién le importa? Mi destino es el Señor El Hijo para mí Porque le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga ¿Puedo decir quién ha ganado? Segunda posición Hay un empate Lo siento ¿Y cómo se desempata? 150 euros entre dos 75 para cada uno Empata Segunda posición De Paradise Vení, 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 vení Segundos De Paradise Oye, mira, está emocionada No llores, tía Qué fuerte Ay, mira Por eso siempre Vale, muy bien Oye Segundos Tío, ya Meses Antes había mucho Esto es como un bingo compartido Es una putada Pero algo De Paradise Y a la altura de Paradise Y a la altura de Paradise ¿Ves qué es? Qué grupazo Vamos, merdellones aquí también Bien, muy bien Chica de Ye, una grande Muy bien, amor Qué grande Ay, que ya Se te ha caído hasta el bigote Pues ellos Son los segundos ¿Vale? Campeones De esta fiesta Flower Power Grande Muchísimas gracias Por haber participado Primera fiesta Flower Power Ven a Jarafe Sin duda alguna Por unanimidad Del jurado Las abas con jamón De Ven a Jarafe Vamos Vení, vení Vení, canta ahí, vení Vamos Dios mío Que tenéis que repetir vuestra actuación Tenéis que repetir vuestra actuación Vamos Oye, este hombre Que está ya muy perjudicado Pero da igual Tú la repites, ¿vale? Mi vida Ay, qué gracioso Es un hogar Vente, ven aquí Ponte aquí Ten cuidado Tu guitarra se ha pinchado Ay, que se le ha pinchado la guitarra Niño Que tiene la guitarra La canción ganadora de esta noche Mamá mi Como Una Haz Du Tú Suena Subавливa En Suena U O Paso En O Gracias. El momento en que el micrófono se queda sin pilas y es por lo que es, que está todo cronometrado y es que yo ya... Yo ya me voy, lo sé, lo sé, pero me encantaría quedarme y de vosotros porque me encantan los alaces. Pero os dejo la noche con el mejor DJ Nene, que lo va a dar todo. Podréis seguir cantando y todo. Tranquilos, tranquila, tranquiles. ¿Vale? Pero con él. ¿Vale? Así que muchas gracias, de verdad, que me lo paso súper bien con vosotros. A dos manos, como me gusta. ¡Gracias, Benajarafe! ¡Gracias! 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 Y si llueve mañana. Pues nada, amigos. Espero que el vídeo haya resultado entretenido y próximamente estaré de nuevo con vosotros. Ya sabéis, en mis dos canales. Con Bonnie de todo un poco. Y en la naturaleza, en Bonnie Senderismo Andalucía. ¡Adiós, amigos! ¡Gracias, amigo!